El 24 Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Nacional Campesina, CNC, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Maciou, admitió que su partido está inmerso en un proceso de reflexión profunda debido al colapso electoral que sufrió el pasado 1 de julio. El PRI se encuentra inmerso en un proceso de reflexión profunda sobre su destino, sobre las reformas de fondo que debemos realizar después del colapso electoral que acaba de sacudirnos, reconoció la recientemente nombrada presidente del PRI. La PRIista se comprometió a que en el proceso de reforma del PRI escuchará a los hombres y mujeres del campo. Eso no supone que en la renovación vamos a alejarnos de nuestras bases, de nuestras bases sociales que le han dado al PRI su sentido popular y su raigambre social, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, eso no lo vamos a hacer, dijo. La lideresa del Tricolor garantizó que pondrá al centro de los esfuerzos del partido el bienestar de los adultos mayores y darle el lugar que les corresponde a los campesinos. Y desde el partido, vamos a promover que en el poder legislativo se impulse la reforma al campo que tanto se necesita, agregó.Ruiz Maciou recalcó que el PRI saldrá de los despachos e irá a los territorios para volver a nuestro origen. Más cercanía con la tierra y las bases, más sensibilidad social y más resultados tangibles para las familias campesinas de México, ofreció punto en la Casa del Agrarista, en la colonia Santa María la Rivera, Ruiz Maciou dijo a Ismael Hernández Teras, quien fue elegido como dirigente de la CNC para el periodo 2018-2022, que tendrá el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional, al tiempo que reconoció la aportación de los senesistas en el desarrollo del país, gracias a los campesinos se hizo posible el tránsito a un país democrático en la propiedad con justicia social. En su primer evento como líder nacional del PRI, Ruiz Maciou reconoció que siempre han tenido una alianza con la mayoría de países, alianza que se expresa en la participación del sector agrario, obrero y popular. Ruiz Maciou reconoció que siempre han tenido una alianza con justicia social y